Que ya van 11 muertos en este tema y hemos estado trabajando para que entre ya el reglamento aquí en Durango. Para que entre también el reglamento vamos a hacer ahorita unas modificaciones a la ley para que también queden más protegidos y básicamente es también una parte del presupuesto se vaya cuando tengan algún problema los periodistas. Hay algunos cambios así de ley para favorecerlos a ustedes. Se cambian algunas palabras, por ejemplo, que se establezca la palabra de comunicadores. El tema también de capacitación de todos los que estén ejerciendo esta profesión, que estén también agremiados y darles un poquito más de apoyo para que también todos ustedes se vean fortalecidos y también protegidos.